¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un video más. En esta ocasión se viene uno de los videos más pedidos en los comentarios. Les digo que siempre leo todo lo que me escriben, entonces no olviden dejar su comentario en cada video. Hoy vamos a ver mi avance en el dibujo arquitectónico desde mis inicios hasta ahorita. Yo empecé el dibujo arquitectónico formalmente en el 2015 en la universidad. Antes toda mi vida he dibujado, me gusta mucho dibujar, pero pues hacía dibujos normales. Hasta el 2015 fue que me enfoqué ya al dibujo arquitectónico y es lo que vamos a ver, únicamente dibujo arquitectónico. Desde mis inicios hasta actualmente en el 2019. Espero que les guste, vamos a ver cambios yo creo que sí drásticos, pero de hace unos dos años para acá yo creo que el dibujo es muy parecido. Espero que les guste el video, desde ahorita ya déjenme su like, revienten el botoncito del like. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar progresivamente desde que inicié con el dibujo arquitectónico hasta la fecha. Entonces para esto nos vamos a ir hasta el 2015. Ahí fue donde empecé ya formalmente el dibujo arquitectónico en la universidad. Yo anteriormente ya dibujaba mucho, pero dibujos normales, caricaturas, paisajes, etc. Entonces desde siempre me ha gustado dibujar, pero anteriormente mis dibujos arquitectónicos no eran lo que son ahorita. Entonces vamos a empezar con el progreso. Estos son mis dibujos del año 2015. Para comenzar en el dibujo arquitectónico me compré una libreta muy pequeña. Estas eran sus hojas, únicamente les recorté la parte donde venía el espiral. Pero estas eran sus hojas, empecé en el dibujo arquitectónico viendo imágenes en Instagram, en Pinterest. Y yo decía, quiero dibujar como estos arquitectos, como todos los que salían en esas páginas. Entonces muchas de estas ideas son mis propias creaciones, pero el estilo me lo copiaba, por así decirlo, de otros autores. Entonces veía algunos fondos, veía cómo representaban las piedras, las sombras. Y entonces trataba de plasmar eso en mis dibujos. Estos fueron mis primeros dibujos arquitectónicos. Aquí podemos ver, es una casa en el desierto. Puse este fondo naranja por lo mismo que quería representar el calor. Vemos que mi escala humana está muy fea. Aquí ya manejaba la proporción. Todo está a escala, pero la representación para mi gusto actualmente es muy fea. Vemos este dibujo. Quería representar el sombreado, pero mis calidades de línea eran muy malas. Este otro, la representación de mi vegetación. Yo veía las imágenes en Pinterest y se veían muy padres. Pero ya queriendo plasmarlas me quedaban muy feas. Entonces este es otro de mis diseños. Este también fue para una tarea. Yo quise innovar poniendo este tipo de celosía o de doble piel a este edificio. El diseño me gusta, pero la representación, repito, no es la más óptima. Aquí vemos ya una mejora en la calidad de las líneas. Ya se ve un trazo más amigable, más limpio. Pero aquí me ayudaba también de escuadras. Entonces es por eso que se ve un poquito mejor las líneas. Ya la representación del sombreado pues estaba quedando un poco más clara. Vemos que es un dibujo a dos puntos de fuga. Esta es una representación de la ópera de Sidney. La vi en una imagen en internet y quise plasmarla. Me gusta mucho, pero vemos todo el fondo. Se ve como muy a estilo caricatura. Entonces ya me gustaban mis dibujos, pero no me sentía satisfecho. Estas son de mis libretas que yo en las clases solía, a veces cuando ya me aburría de prestar atención al pizarrón, me ponía a dibujar. Entonces estas son de mis libretas donde tomaba apuntes. Igual a este aquí ya quise meter un poco de más creatividad con elementos curvos. Ya manejando otro tipo de cielos que igual los veía en Instagram. Y este es un portafolio para una clase. Es de la era de historia. Estábamos viendo los estilos arquitectónicos. Aquí igual fue un dibujo a dos puntos de fuga. Y utilicé las escuadras. Este también me gustó. El fondo, el estilo que manejé con los estilógrafos. Pero pues las calidades se ven muy malas. Las líneas se ven muy gruesas. En unas partes se ven muy chuecas. Y pues sigue pareciendo una caricatura. Aquí ya se ve que voy mejorando un poco en la calidad y en la perspectiva. La perspectiva se ve muy bien. Las escalas humanas van. Estas son más pequeñas. Estas un poquito más grandes. Estas más grandes. Según la perspectiva. Entonces aquí ya iba trabajando todos esos puntos. Lo que todavía no podemos ver son muchas calidades en texturas. Por ejemplo, todo se ve como una hoja plana. Este fue uno de mis últimos dibujos en esa materia. Me gusta mucho. De hecho creo que hay un video donde repetí este dibujo para el canal. Fue mi primer video en YouTube. Entonces te recomiendo que vayas a verlo. El video es una recreación de este dibujo. Este fue en el 2015. Y el video está en el 2016. Prácticamente lo mismo. Pero pues quise volverlo a dibujar para mostrárselos a ustedes. Una muestra más. Aquí ya se ve un poquito mejor la calidad de las líneas. Ya quise meter otro estilo de fondo. Para resaltar la obra arquitectónica. Y esta es una perspectiva de una ciudad. Me gusta. Ya empieza a verse más mi estilo. Que es la mano alzada. Sin uso de escuadras. Manejar la perspectiva. El trazo con líneas delgadas. El sombreado. Este es el edificio Seagram. De Miss Van der Rohe. En Nueva York. Y pues ya se empieza a ver un poquito más avance en el dibujo arquitectónico. Esto es del año 2015. Mis inicios del dibujo arquitectónico. Pasamos al año 2016. Este es uno de mis primeros dibujos de ese año. Aquí ya metí la perspectiva. Tanto interior como en fachada. Ya logré dar ese aspecto de transparencia en el cristal. Para que se vea lo que está dentro del edificio. Vemos que ya la representación se ve mejor al año pasado. Pero pues todavía le falta perfeccionar. Este igual fue una de mis ideas para un trabajo en una materia. Creo que era para un hospital. La perspectiva se ve bien. Los trazos ya se ven más abstractos. Me gusta. Va mejorando. En este año comencé Harto Sketch. Me parece que los videos empecé en noviembre del 2016. Y estos son los dibujos que grababa en ese tiempo. Este fue para un tutorial de perspectiva a dos puntos de fuga. Es muy sencillo. Pero era para explicar el tutorial. Lo que falta son las texturas. La vegetación. Y el coloreado. Es lo que le falta todavía perfeccionar en estos dibujos. Les digo que a veces se me ocurren ideas y al momento hay que estar preparados. Entonces agarré una hoja de papel y dibujé esto. Podemos ver que todavía no es muy funcional. Pero son las ideas y después las vas a ir perfeccionando. Entonces les recomiendo que dibujen todo, todo lo que vengan a su mente. Dibújenlo. Este es para otro proyecto que tuvimos en la escuela. Le traté de meter mucho diseño. Yo creo que hasta me pasé. Se ve muy saturado. Aún así pues me gusta. Pero la calidad del dibujo ya va mejorando cada vez más. Este dibujo se ve muy feo. La calidad del cielo, de las sombras. No se logra percibir nada. Pero igual fue una de mis ideas que se tocó en el momento. Aquí ya va mejorando más la calidad. Igual es para un video del canal. Mis primeros videos. Es una casa minimalista. Aquí ya traté de dar texturas, tanto en el pasto como en el agua. Iba practicando y a la vez iba probando nuevas cosas. Entonces también les recomiendo que ustedes prueben. Si ven algún ejercicio en YouTube o en otros canales. Pues practiquenlos en sus dibujos. Y ustedes van a ir agarrando experiencia. Y van a ver qué es lo que les hace más fácil para representar en sus dibujos. Y pues que tengan una mejor calidad. Este igual fue para un video en el canal. Fue un tutorial perspectiva a un punto de fuga. Aquí ya empecé a manejar mejor mis perspectivas. Ya todos mis dibujos casi eran a un punto de fuga y dos puntos de fuga. Todo a perspectiva. Se va viendo poco a poco el cambio. Aquí yo en los videos veía que metían mucha textura. Es decir, no dejaban... Aunque esto fuera una cara plana. Si querían representar el concreto no lo dejaban listo nada más. Entonces marcaban con estos pequeños puntos, las líneas, la textura del edificio. Eso me gustó y empecé a practicarlo. Tanto en el cielo podemos ver las nubes. En las rocas le daba este tipo de textura. Entonces aquí ya fui implementando nuevas cosas a mis dibujos. Y este es el último dibujo que encontré de ese año. También quería meter únicamente un color para resaltar todo y que diera un aspecto más frío. Esta es una casa en las montañas. Manejé texturas, el sombreado, la perspectiva. Poco a poco se van viendo mejor. De hecho aquí se ve el efecto que di de los árboles. La transparencia. Vas tú formando tus propias ideas, tus técnicas para ver cuál es el resultado que puedes obtener. Entonces les recomiendo que practiquen todo. Bien, pasemos al siguiente año. En el siguiente año ya decidí comprarme libretas de dibujo. Me compré de diferentes tamaños. Esta fue una de... Me la compré en uno de mis viajes en Toronto. Y aquí ya empecé a practicar diferentes estilos. Me gustó el color blanco sin aplicar colores. Sino únicamente dar las texturas con un mismo estilógrafo. A un solo color damos las diferentes texturas. Eso me gustó y eso quise practicar en este tiempo. Así que a mí me gusta mucho el dibujo a blanco y negro sin aplicación de color. Vemos que las texturas se pueden lograr con el mismo asurado. Ya la perspectiva es mejor. Es más abstracto. Estos dibujos ya me empiezan a gustar. Y es la esencia que se me terminó quedando. Los dibujos así son los que actualmente trato de dibujar. Me gusta la calidad, la representación de los árboles. Por ejemplo, es muy abstracta, pero se entiende. Aquí se pueden apreciar con el puro puntillismo. Logramos el efecto de las piedras, el agua, el reflejo, la cabaña. Aquí ya vamos viendo otro estilo, pero mejorando en la calidad. Tanto las líneas como las texturas. Como les digo, únicamente aplicando un solo estilógrafo podemos lograr estas calidades. En esta libreta podemos ver que ya intenté hacer dibujos más realistas. Con esta técnica de puntillismo y las líneas me gusta mucho cómo se ve. Da una apariencia de fotografía, unos dibujos más realistas. Este fue un video del canal. Dibujamos en vivo el castillo de Disney. Fui a California y dibujamos el castillo en vivo. En este año 2017 fue donde encontré más dibujos. Estuve dibujando todo el año. Aquí ya se ve también dibujos con color. La perspectiva ya se parece más a un dibujo arquitectónico. Esta ya iba formando mi propia esencia de dibujo. Este ya es mi estilo. Si podemos ver, ya practicábamos las texturas, el concreto, la madera. Se lograba mejor el resultado. Aquí ya se puede ver mejor el trazo a comparación a los otros años. Este fue un reto, fue un dibujo que me propuse. Dibujar muchos volúmenes a una perspectiva. Entonces podemos ver que es como una fotografía tomada desde lejos. En donde se ven muchas casas en conjunto. Entonces es un reto. También ustedes pueden proponerse retos. Dibujen no nada más lo fácil, sino que pónganse retos para que mejoren ustedes sus trazos. Aquí dibujé escaleras. Dibujé una casa, dibujé una alberca, dibujé profundidades, vecinos, colindancias, todo. Entonces es un muy buen ejercicio para que mejoren sus perspectivas. También en este año intenté nuevas técnicas. El dibujo arquitectónico realista. Es decir, que parezcan fotografías. Estos fueron unos de mis intentos. Y la verdad es una de las técnicas que más me gustan. Se ve muy bien. Es únicamente con estilógrafos de diferentes calidades, grosores de línea. Logramos estos efectos. Parecen fotografías. Aquí decidí dibujar fotografías de obras famosas. Este es de Gherkin, de Norman Foster. Nuevamente la ópera de Sidney. En comparación al primer dibujo que vimos en el año 2015. Pues esto ya es una gran diferencia. Este año fue donde más dibujé, donde más probé cosas. Y donde mejores resultados tuve. Este es famoso. Va a salir una de mis playeras. Que próximamente van a salir a la venta. Son mis diseños y mis dibujos. Este es uno de los que más me gusta. Igualmente es el edificio Seagram. Que vimos en anteriores años. Pero este ya con otra perspectiva. Y con más realismo. Entonces, esto es lo que vimos en el año 2017. Avancemos al próximo año. Bien, en el año 2018. Fue cuando más videos empecé a grabar por el canal. Pero la mayoría eran tutoriales. Entonces, en realidad no son dibujos. Donde me haya dedicado el tiempo. Sino que nada más era para representar. Y explicarles a ustedes cómo hacer esos dibujos. Entonces, no tengo muchos dibujos. Pero los que logré encontrar son estos. Esta igual es una libreta de dibujo. Ya un tamaño más grande. Esta es una perspectiva. Igual ya con totalmente mi estilo. El sombreado en negro. Los asurados. Las texturas. La calidad del agua. La perspectiva. Y este tipo de cielo es el que manejo en su mayoría de mis dibujos. Entonces, ya es completamente mi estilo. Ya vemos una mejor representación. Todo muy abstracto. Pero entendible. La calidad es mejorada mil veces a años anteriores. Este fue un dibujo para un video en el canal. Igual las texturas. El sombreado. Todo ya es más entendible. Y se ve el cambio en la mejoría. Estos son los pocos dibujos que tengo en la libreta. Y de ahí tenemos estos. Que fueron los que hice igual para videos. Este fue un tributo a las Torres Gemelas. Aquí está escrita la mayoría de las personas. No pude escribir todas por el espacio. Pero fue un tributo que quise hacer hacia esas personas. Hacia las familias. Y hacia las Torres Gemelas en sí. Este es el Burj Khalifa de Dubái. Estos dibujos también vamos viendo el avance en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque otros dibujos me tardaba mucho en representarlos. En formar las ideas. En ver la perspectiva. Todo. Y este, por ejemplo, lo hice aproximadamente en media hora. Más rápido que otros dibujos. Ya también la mejoría se va viendo en el tiempo. En el tiempo que me toma hacer estos dibujos. Esta fue una fachada. Igual para un dibujo en el canal. Un video. Tratamos ya de aplicar los colores Sharpac. Pero a su máxima potencia. Tratar de utilizarlos. Y sacar lo mejor de ellos. Entonces ya probé las calidades. Los difuminados. Por ejemplo, aquí podemos ver. Cómo va difuminándose el naranja hacia el amarillo. Igualmente en la puerta. El sombreado. Entonces en este año ya mejoré ese aspecto del coloreado. Y este es el último dibujo del año 2018. Me gustó mucho. Primero hicimos un video únicamente haciendo el trazo. Y después el coloreado. Veamos la textura que logramos aquí. La textura del agua es muy buena. La representación. Me gusta mucho. Igualmente el color. Los desvanecidos. Desde lo más oscuro hasta lo más claro. En el agua. En el cristal. En la madera. Aquí fue donde empezamos ya a practicar el coloreado. Como vemos en este año tenemos muy pocos dibujos. Pero es importante verlos para conocer el avance. Bien. Llegamos hasta el momento actual. 2019. Únicamente tengo dos dibujos. No he tenido mucho tiempo de dibujar. Pero bueno. Fueron dibujos para el canal. Este fue el primer dibujo de la sección. Mejorando dibujos de suscriptores. Tanto en diseño como en representación. Un suscriptor nos mandó su dibujo. Y nosotros lo mejoramos. Haciendo pequeños cambios en el diseño. Y en la representación. Aquí la calidad ya es muchísimo mejor. Las calidades de línea. La textura. La vegetación. Todas las texturas y las sombras que manejamos. También el coloreado. O sea. Es muy entendible todo lo que queremos representar. Pero logramos un muy buen resultado. Entonces es importante también tomarlo en cuenta. Para el avance arquitectónico. Y finalmente. Tenemos este dibujo. Igual que en lo anterior. La perspectiva es muy buena. Ya el trazo es más fácil. El tiempo en hacerlo. Es más fácil. Aquí ya probé. No sé. Que se encuentre en una zona boscosa. Y que se entienda. El sombreado. Aquí ya empecé a aplicar nuevos materiales. Como la pluma blanca. Y el plumón blanco. Para dar los efectos de reflejo. Tanto en el agua. Como en las ventanas. Entonces. Es importante que ustedes prueben todo. Todas las técnicas que vean. Y hasta que ustedes se adapten con un estilo. Y que logren tener el resultado que ustedes desean. Y bien amigos. Esos son todos mis dibujos. Bueno. Son parte de mis dibujos de cada año. Que logré recolectar. Espero que les haya gustado. Y repito. Déjenme en los comentarios. Quiero ver su opinión. De mi avance en el dibujo arquitectónico. Y también si tienen sus dudas. Déjenmelas acá abajo. Todos los comentarios los leo. Y síganos en mis redes sociales. Porque ahí también contesto preguntas personales. Y consejos. Hacia seguidores. Que tienen sus dudas. Bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Quiero que me escriban todos. Quiero que me dejen acá abajo. Su opinión. Que tan drástico creen que ha sido mi cambio. En el dibujo arquitectónico. Yo como siempre les digo. A todos los que me escriben personalmente. En Instagram o en Facebook. Pidiéndome consejos. A todos les digo que es cuestión de práctica. Entonces si te gusta el dibujo arquitectónico. Si te apasiona la arquitectura. No dejes de dibujar. Dibuja todos los días si es posible. Cada vez vas a ir mejorando tus trazos. Tú mismo vas a ir creando técnicas. Que te faciliten. Para representar lo que tú quieras. Entonces es cuestión de práctica. No es necesario tener el gran material de dibujo. Como ustedes ya vieron en uno de mis videos anteriores. Yo no cuento con muchos materiales. Únicamente los básicos. Y algunos que me ayudan para resaltar mis dibujos. Pero en general. Con una pluma y un papel. Podemos hacer maravillas. Entonces les agradezco por ver el video. Yo soy Arto Sketch. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!